¡Suscríbete al canal! Y puede ser que al final lo haga, pero no lo sé Bien amigos, hay una filmación que os va a encantar Hace mucho tiempo que no hablamos sobre la ISS Y todas las anomalías que vemos Y sin duda, os van a interesar Ni más ni menos que un señor No sé cómo se llama, Neil deGrasse Sí, Neil deGrasse Tyson Astrofísico, escritor y principal divulgador científico de Estados Unidos Es el director del planetario Hayden Situado en Rose De la Tierra y del Espacio Y podrán ver más bien Para entender que la Tierra no está f***ing flat Y por lo menos Esto es llamado Gravita We have one facility Called the biofabrication facility Which is actually The goal of that Is to grow Human organs in space Now that's of course not for food or consumption That is to contribute to The deficit of organ For transplant operations On the ground By any kinds of efforts on the ground When you are trying to produce these tissues We have one facility Called the biofabrication facility Which is actually The goal of that Is to grow Human organs in space Now that's of course Not for food or consumption That is to contribute to The deficit of organ For transplant operations On the ground By any kinds of efforts on the ground When you are trying to produce these tissues Amigos Se pone la cosa muy interesante ¿No creéis? Lo primero de todo Y muy importante Yo no soy terraplanista Y quien sea terraplanista Y esto lo vea como una prueba De que la Tierra es plana Yo no defiendo esa postura Pero quiero mostraros algo muy interesante Y es esta anomalía Y hablaremos de la gravedad ¿No? Bien Estamos en Photoshop Como siempre Y vamos a analizar Pixel a Pixel Esto que tanto nos gusta Y que realmente es algo laborioso Vemos a Christina Koch A la derecha La de las gafitas Y a Jessica Mayer Bien Lo interesante es que Es una conversación de 20 minutos Y la verdad que está muy bien Pero ahí tenemos Ahí me he fijado Señores Ahí tenemos esa especie Como de objeto ¿Vale? Que empieza pues a descender Importante Hay gravedad En la ISS hay gravedad Lo que pasa que está compensada Por la velocidad Y en sí pues Por el movimiento que tiene La Estación Internacional Espacial Podríamos decir que está En constante caída Pero sí Existe la gravedad Claro También hay oxígeno Y hay aire Al fin y al cabo Pueden haber incluso corrientes Porque me imagino Que tendrán algún tipo de ventilación Es que es normal Lo que os quiero decir con esto Lo primero que he hecho Es analizar Y lo que sería el movimiento del objeto Y entonces vamos a ver Lo que está haciendo Lo que no tiene sentido Es que si hay una corriente Que podría haber una corriente Estiró un ventilador Por decir algo Pues el pelo también Se debería de mover Este objeto está pasando Muy cerca De la astronauta De Jessica Y vamos a ver Inicialmente Cuáles son los movimientos Venga Empezamos a bajar Ahí lo tenemos ¿Lo veis amigos? Está justamente aquí Baja, baja, baja Ya estamos en la cabeza Va a una velocidad Interesante No sé qué puede ser De momento lo vamos a llamar Objeto volador O Pequeño Pequeña bolita de papel ¿Qué os parece? Una pequeña bolita de papel A ver el tamaño Pues bueno No creo que haga más de Medio centímetro Pero ahí está Fijaros Comparación por ejemplo Con el ojo Y quiero que sepáis Que está bastante cerca Del astronauta ¿De acuerdo? Aquí le perdemos un poco El rastro Me he fijado He tenido que hacer análisis Pero realmente Aquí ya desaparece Pero aparece otra vez En el hombro Bien Quiero que sepáis Que he hecho análisis Y el objeto sí que está Es decir En la parte superior Que el astronauta de momento No está Se observa Es decir Si hubiera algún tipo de croma A quien esté pensando Con una cosita así Quiero que sepáis que sí Aquí en la esquina Aparece ¿De acuerdo? Lo que os quiero decir con esto Que el objeto Sigue bajando Fijaros Y voy a darle al play Para que lo veáis Y ahí cambia De rumbo Pero lo interesante Es que seguimos bajando Parece que está como Disminuyendo su velocidad Ahí lo tenemos Hasta el punto que se para Ahí se ha parado Y se va hacia la izquierda Entonces hay un cambio De rumbo aquí Es algo muy interesante ¿Por qué lo digo? Quiero que os fijéis Por ejemplo En el pelo Este pelo que tienen así Como si estuvieran boca abajo Fijaros como el pelo Siempre está quieto A ver Yo es que he perdido el flequillo Y he perdido Toda mi mata de pelo Aunque aún me queda un poco ¿No? Y entendemos señores Que si nos da un poco De corriente de aire Pues el pelo se mueve En este caso No se está moviendo Así que el objeto Se está moviendo Diferente A en sí Pues Una posible corriente De aire Quiero deciros lo siguiente Cosas que me he dejado Me he dejado patidifuso ¿No? Espero que veáis El movimiento que tiene ¿No? Es decir El objeto Venía desde arriba Fijaros Desde el hombro Aquí tiene una curvatura Frena No es que lo haya parado yo Si no Si os fijáis Avanzo Frena Coge una curvilla Se va para el interior Y ahora viene El tema calentito ¿No? Es decir Quiero que os imaginéis Una diminuta bola de papel O en este caso En el espacio O en este caso Una gota de polvo Una mota de polvo Perdonad Ella hace un gesto Con la mano Y entiendo Que si realmente Pues claramente El objeto está muy cerca De la mano Cuando tú haces un movimiento Pues ejerces un aire Y al fin y al cabo Eso tendría que desplazar El objeto Y estamos viendo aquí Fijaros Que no está haciendo Ningún efecto Es más El objeto va en contra De lo que sería El movimiento que hace con la mano Y se mete para adentro Y se acerca más a ella Fijaros Ahí lo tenemos Le da otro movimiento Quiero que lo veáis Y lo más importante Ahí desaparece Entra Aparece Desaparece ¿Qué significa esto? Que el objeto está Por detrás De la mano del astronauta De Jessica Y si queréis que lo haga Aún más vasto Me voy a acercar más Ahí A este pixel Empezaréis a verlo mal Pero Aquí vemos Fijaros Que el objeto no está ahí ¿Lo veis? El objeto no está Significa que está por detrás ¿Vale? Hasta ahí todo bien Ellos hacen más movimientos El objeto no se inmuta Quiero que sepáis que La diferencia Por ejemplo En la ISS Si estuviéramos soplando una vela Que hay vídeos Lo que sería el fuego No se ve hacia arriba Sino se ve redondo Pero se han hecho pruebas O al menos Supuestamente Pero si tú soplas Igualmente se apagaría la vela Quiero que os fijéis Que esta fuerza Pues ya Se la está saltando Ahí vemos que en verdad El objeto sube un poquito Para arriba ¿Lo veis? Ahora baja para abajo Y fijaros Que curvatura hace El objeto ya no está Significa que sigue estando Por detrás de la mano Voy a darle al play Fijaros El objeto está ahí detrás Ella mueve la mano Ya muy bruscamente Fijaros Ya ha movido la mano Y el objeto Sigue como Enganchado En algún lado Fijaros un momento Y sale disparado Fijaros Es como si Hipotéticamente Lo tuviera aquí encima De la mano Y lo expulsara Pero el objeto desaparece Y estamos viendo En el polo En la cabeza Que realmente el objeto Pues se puede ver Pero ahí no se ve Estamos observando Que el tema de las distancias Ya no es una cuestión De perspectiva Es una cuestión De que lo estamos analizando Todos juntos Y vemos la anomalía Quiero que sepáis Que la anomalía Sale disparada Espero que lo veáis bien Voy a dar un poquito Para aquí Y le damos al play Sale disparada Y yo creo que hasta Cristina Mira Mira como mira Los dais viendo señores La carilla Fijaros Está observando el objeto Fijaros ¿No veis? Interesante ¿no? Es decir Si fuera una pequeña Diminuta mota de polvo Pues no se daría ni cuenta Pero es más Como nos hemos centrado En el análisis Quiero que os fijéis Cuando El objeto Fijaros aquí Aquí Fijaros como mira otra vez Cuando el objeto Está puruleando Que está ahí en medio Está diciendo Nos van a pillar Ella pega una mirada Al objeto Y es más Y os voy a decir otra cosa más Cuando el objeto Está por ahí puruleando Y yo creo que está Flipando Fijaros ahí La miradilla Ahí Lo está observando Este no lo había visto Lo he visto cuando estoy revisando Y haciendo el vídeo Fijaros Y sale disparado Y ahí lo tenemos Como está mirando En definitiva señores Esto me parece a mí Un espectáculo ¿No? Pero es curioso justamente Como está hablando Neil degras Y entendemos Que habla de la gravedad ¿No? Que se mita con la tierra plana Y bueno Hace un poco de espectáculo Que también lo entiendo Espero que os haya gustado el vídeo Yo no defiendo La teoría de la tierra plana Pero yo creo que aquí Hay un poco de guasa Un poquito de guasa Espero que os haya gustado amigos Espero que lo compartáis Porque esto no tiene que ver nada Amigos Ha sido un placer Y nos vemos En el siguiente vídeo programa Me despido